Y el reino de los cielos es semejante a una red, que echada al mar recoge toda clase de peces, la cual una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos. Y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto, y el crujir de dientes. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Sí, señor. Él les dijo, por eso, todo escriba instruido en el reino de los cielos, es semejante al padre de familia que saca de su tesoro, cosas nuevas y viejas. Y sucedió que después de acabar Jesús, estas parábolas se fue de allí. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el reino de los cielos es para todos, pero no todos quieren entrar, y por eso al final habrá la selección de buenos y malos. Jesús, Jesús con la parábola de la red, nos manifiesta también que, Él ofrece la salvación a todos. Y por esto, con esta parábola, el Señor nos quiere provocar a una mejor respuesta, es decir, a una mejor acogida de su amor, y por esto nos dice, ¿Han entendido todo esto? La red entonces coge peces buenos y malos. Lo importante, no es entrar en la red, sino que hoy reflexionemos, qué clase de peces somos, cómo vivimos, y cómo vamos, metiendo y sacando también en nuestro corazón, las cosas de Dios. Es decir, ¿Hacia dónde nosotros también vamos caminando? ¿Como peces buenos a la salvación? ¿O nos estamos desviando del camino? ¿Estamos siendo esos peces malos que vamos a ir al fuego? El Señor nos ofrece hoy, la oportunidad de ser mejores peces. Por esto sepamos discernir, y buscar como ese padre de familia, la voluntad de Dios, la autenticidad y la coherencia, de nuestro ser de hijos de Dios. Mis queridos hermanos, dejemos que Jesús, eche la red a nuestro corazón, que seamos esos peces buenos, que gozamos el amor de Dios aquí en la tierra, y que viviremos felizmente en la eternidad. Un abrazo y que Dios les bendiga.